Vale, pues buenas tardes a todos y a todas. Estamos en la asignatura de origen y desarrollo del trabajo social y vamos a empezar trabajando el tema 1 de la asignatura. Voy a compartir con vosotros el PowerPoint. Vale, ¿lo veis por ahí? Por favor, verificármelo. ¿Alguien que active el micro? ¿Veis el PowerPoint? Vale, perfecto. Bueno, vamos a empezar por el tema 1. Recordad que estamos en una asignatura, como dijimos en la presentación el otro día, que, por cierto, siento mucho que no podáis acceder. En su día tuvimos problemas para emitir y tuvimos problemas también, o hemos tenido problemas con la grabación y con el enlace que da acceso. Entonces, esperemos que en los siguientes no tengamos ese tipo de problemas. En esa presentación estuvimos hablando de que la asignatura de origen es una asignatura de corte evolutivo histórico, un poco para entender qué ha pasado con nuestra profesión y, sobre todo, cómo hemos ido evolucionando hasta lo que seríamos los trabajadores sociales contemporáneos. Entonces, todo ello empieza por los orígenes mismos del propio título del tema 1, en la lucha contra la pobreza en el origen del trabajo social. Es decir, nosotros existimos como profesión porque en las propias sociedades humanas, desde muy atrás, se ha intentado atender o luchar contra la pobreza. Es verdad que cuando más nos acercamos al siglo XX ya encontramos cuasi trabajadores sociales, sobre todo trabajadoras sociales, porque vais a ver que la historia del trabajo social es una historia básicamente femenina, sobre todo en los grandes personajes que trabajaremos un poco más adelante. Pero, ya digo, conforme nos vayamos acercando al siglo XX, vamos viendo esa evolución más concreta en aspectos que tienen que ver con la profesión. ¿Eso significa que el trabajo social es en sí la lucha contra la pobreza? No, es una profesión que estamos ahí, que evidentemente contribuimos a la lucha contra la pobreza, pero la lucha contra la pobreza es algo que ha asistido y es inherente a la propia condición humana y desde siempre ha habido grupos humanos, sujetos concretos que han intentado luchar contra la pobreza. Bueno, vamos ahí viendo un poco, a partir del tema 1, en los que nos quieren situar los autores de la asignatura. Pero, para ello, lo primero que se hace un poco, y también me parece muy bien, sobre todo en el tema 1, es ver algunos conceptos, ¿vale? Por ejemplo, el concepto de pobreza. Esos conceptos los tenéis también en vuestro manual, al inicio del tema. ¿Qué es un pobre? ¡Guau! ¡Ufú! El pobre, ¿qué es un pobre? Es muy complicado, ¿vale? Ten en cuenta que normalmente nosotros decimos, bueno, pues un pobre es el que no tiene dinero. ¿No tiene dinero para qué? Para sustentarse. Y ahí tiene una definición de pobreza. De hecho, la ONU marca incluso los tipos de pobreza en función de la cantidad de dinero en dólares que tiene diario o disponible diario para la subsistencia. En función de eso, pues hay pobreza, pobreza extrema, etcétera. Y como diferentes niveles, ¿no? Esos son elementos que tienen que ver con la cantidad económica a la que tú tienes acceso o es disponible. Pero la pobreza pueden ser muchas más cosas. Creo que algo de esto explicábamos en la introducción, en la semana primera de clase. Pero la pobreza es un constructo de tipo subjetivo y además de tipo social. Es decir, ¿qué es un pobre? Va a cambiar mucho. En términos históricos, es decir, no es lo mismo un pobre en Sevilla hace 20, 30, 40 años que hoy, ¿vale? Y no es lo mismo un pobre en Sevilla hoy que si el pobre está en Finlandia, que si el pobre es norteamericano, que si está en un país latinoamericano de la zona de Centroamérica, de Sudamérica. Si nos vamos a las zonas de Asiática, no es lo mismo un pobre en China, no es lo mismo un pobre en Japón, no es lo mismo un pobre en Corea del Tugo, Corea del Norte, no es lo mismo un pobre en diferentes puntos de África. No tiene nada que ver. Eso es muy importante, ¿vale? Aquí nos escandalizaría, por ejemplo, yo que sé, que un pobre el ayuntamiento le pusiera un móvil. Porque entiende que un pobre, si no tiene un móvil, no puede salir de su condición de pobreza. Hoy día lo tenemos claro, que haría falta un móvil, ¿verdad? Te paga un puesto de trabajo para un montón de cosas. Pero es que eso lleva ya varios años pagándolo los sistemas de protección, por ejemplo, de los estados de bienestar norte-europeos a sus pobres. Dicimos, caramba, le pagan los móviles, los móviles, la línea telefónica, el acceso a Internet. Porque si no tienes acceso, en esas sociedades se entiende que eres pobre y no puedes salir nunca de la pobreza. Fijaros hasta qué punto es un constructo social. Si a nosotros nos choca que estamos aquí en Sevilla, imaginaos al que viene del norte de África o del sur de África. Es decir, eso ya es impresionante. O sea, increíble. Es más, te dirían, no me lo creo. Yo no me creo que te den un teléfono móvil y te pongan Internet. Porque a lo mejor en tu poblado, en el poblado donde viene, Internet nada más y uno lo tiene que pagar por hora, por minuto, porque nada más está en el Bader Pueblo. Cosas de esas las vamos a encontrar. Es decir, la pobreza es un constructo que tiene base económica, evidentemente, pero puede ser también de otro tipo. Creo que pone el ejemplo de una persona que, oye, mira, esta persona tiene una nómina de 3.000, 4.000, 5.000 euros mensuales. En cambio, las familias de esas personas están en los servicios sociales porque no tienen para pagar al alquiler, la luz y no tienen para comer. Y tienen problemas de alimentación infantil. Al principio, pero vamos a ver si tienen una nómina de esa cantidad de dinero, ¿cómo es posible? Pues a lo mejor que resulta que hay un problema de ludopatía, creo que ponía ese mismo ejemplo, y tal como entra, sale ese dinero y habiendo un problema de ludopatía en la casa, no hay garantizado los recursos. Fijaros que ahí habría mucho dinero de entrada, ¿vale? Pero hay otra serie de condicionantes que someten o ponen en situación de pobreza a esa unidad de convivencia. Exclusión social. ¿Qué es una exclusión social o qué es el proceso? Voy a ser muy simplificado, ¿vale? Excluido socialmente es aquel que está expulsado o está fuera de la sociedad. La principal causa de exclusión social es la pobreza. Una persona, ejemplo muy visible de exclusión social, es una persona sin hogarista, que es como lo denominamos nosotros en trabajo social. Es decir, un transeúnte, una persona sin hogar, ¿vale? Ese tipo de perfil, las personas que viven en la calle. Ese es el ejemplo visible, más claro, de una persona excluida socialmente. Está excluida hasta el punto de no formar parte de nada, ¿vale? Son prácticamente invisibles. Ahí el trabajo social se encargaría de la inclusión social o reinserción social. Si nosotros trabajamos con aquellos que están en situaciones de exclusión social o marginalidad absoluta, es parte de nuestro oficio, ¿vale? Intentar que esas personas entren de nuevo en los circuitos de normalidad. Es muy difícil, ¿eh? Pero exclusión social puede haber de muchos tipos. He puesto ejemplos económicos extremos, pero puede haber exclusión social de una persona que sea trabajadora, que esté normalizada, no tenga problemas ni de droga, ni de arco, ni de absolutamente nada, y simplemente tiene un salario muy chiquitito, muy chiquitito, muy chiquitito. Tiene tres niños y ve la pareja y los tres niños con un salario muy chiquitito, muy chiquitito, y no pueden hacer ningún tipo de vida social, ni le dan dinero para pagar la luz, ni el alquiler, y tienen un montón de problemas. También pueden vivir una situación de exclusión social siendo personas totalmente normalizadas, incluso trabajador, ¿vale? Esos fenómenos los podemos encontrar. La exclusión social es un fenómeno bastante complejo al que se enfrentan las sociedades y al que nos enfrentamos particularmente los trabajadores sociales. Control social. Algo de eso hemos hablado en la primera asignatura que hemos dado hoy de Estado del Sistema del Bienestar. El control social es aquello que aplican las autoridades sobre todo sobre la masa social cuando quieren que la masa social no se revuelva o no se subleve o no haga una revolución. Eso se llama control social. ¿Por qué lo traemos aquí? Porque las medidas de atención social, las políticas sociales también son medidas de control social social. Fijaros, ya lo explicaremos un poco más adelante. Los marxistas y comunistas fiaros, ¿eh? Odian el Estado del Bienestar. El marxismo y el comunismo. Y me voy a decir, pero ¿cómo va a ser si sos de izquierda? Odian. Para que os hagáis una idea. El Estado del Bienestar está en una posición intermedia entre las posiciones capitalistas, ortodoxas, denominadas liberales, hoy día neoliberalismo, ¿vale? Que abogan por una libertad absoluta del capital a costa del beneficio social, donde la acumulación de unos pocos sea la máxima, ¿vale? Comunismo-marxismo es todo para todo repartido. Uno se basa en los derechos, el otro arriesga los derechos en pro de ese comunismo-marxismo. Ya sabéis cómo funciona esto, ¿vale? Y ahora metemos el Estado del Bienestar. El Estado del Bienestar ni es liberalismo ni es marxismo-comunismo, ¿vale? En una posición intermedia, donde hay democracia, liberal, hay capitalismo con derechos sociales al estilo comunista, marxista. Lo odian los liberales porque no es liberalismo y lo odian los marxistas. ¿Por qué? Porque anula la revolución. Es decir, cuando la masa está atendida, está bien, situaciones de pleno empleo, mi niño tiene escuela gratuita, tengo médico, tengo un buen futuro, un buen salario, tenemos una sociedad garante de derechos, tenemos… El Estado del Bienestar puro, ¿eh? No lo que tenemos ahora. El Estado del Bienestar total. Los marxistas y comunistas decían que era indeseable. ¿Por qué? Porque anulaba la lucha de clase y, por tanto, la revolución marxista-comunista. Esto es muy, muy importante, ¿vale? Es decir, como dos polos totalmente opuestos, te ponían de acuerdo en que no les gustaba la situación del medio, ¿vale? Que eran los estados de bienestar. Porque esos estados de bienestar, con esas políticas garantes de bienestar, lo que hacían era un elemento de control social. Es decir, yo, ¿para qué voy a hacer una revolución? Si tengo un buen salario, tengo una perspectiva de vida muy buena, puedo irme de vacaciones, tengo mi casa, tengo mi coche y, además, me puedo comprar otro coche más y tengo mi tele y tengo mi frigorífico y tengo mi lavadora, ¿vale? ¿Para qué voy a hacer una revolución? ¿Qué gana? Si yo ya tengo lo que yo quiero. Incluso veo que puedo tener más y que ni si yo van a estar mejor que yo. Esa es la perspectiva original del Estado del Bienestar. Esto anula los elementos de sublevación, ¿vale? La asistencia social son las formas reguladas ya de… Pueden ser también de beneficencia, ¿vale? De atención social, de… Incluso asistencia social es sinónimo de servicios sociales, es la manera o incluso uno de los sistemas de protección de los propios estados de bienestar. La asistencia social ha tenido evolución, evidentemente, hasta ser incorporada a los propios sistemas de bienestar social o estados de bienestar, donde, además, se comportan como derechos, se podrían componer como derechos, porque aquí en España son muy mejorados, ¿vale? Pero la asistencia social es toda esa prestación de servicios que van en paralelo a la seguridad social. Voy a explicar esto bien, porque si lo entendemos bien desde primera hora, cada vez que lo veáis, vais a ver entendido perfectamente. Mira, la seguridad social es como un colchón, un colchón. Antes de que se inventara la seguridad social, no lo he metido aquí como concepto, cualquier persona, si sufría cualquier contingencia vital, por ejemplo, se hacía bien y no podía trabajar, tenía un accidente de trabajo y no podía trabajar, tu marido vive de los ingresos de tu marido, tu marido muere y tú te quedas viuda y te quedas pobre, o fallece tu padre y tu madre y tú te conviertes en huérfano y te quedas pobre. Contingencias vitales, ¿vale? Cualquiera de esas contingencias podían directamente, no, podían no, directamente sumir en la absoluta miseria a las personas que estuvieran afectadas. Esto es muy importante. Cuando se crea la seguridad social, que no me voy a avanzar todo lo de Beverly, el informe y todo eso que ya lo estudiaremos, y se crean esos sistemas y veremos temas específicos, esa seguridad social es lo que crea un mecanismo por el cual cuando te ocurra eso, caes en ese colchón y no te cae en la pobreza. Esa es la seguridad social. Te haces viejo, pensión. Un accidente laboral, pensión. Un tema de cambio de la pensión. No sé si me estoy explicando. Es el colchón. Esa es la seguridad social. Tu sistema de seguridad. ¿Vale? Es más que un seguro social, mucho más que eso. Una evolución de todo eso. ¿Vale? Ese colchón. Pero claro, hay un montón de contingencias y de situaciones vitales que la seguridad social no cubre y hace que las personas sigan cayendo en la pobreza. ¿Quién atiende a los que la seguridad social no cubre bien? Pues estaría la asistencia social, que estaría ahí abajo. ¿Vale? Es el corchón del corchón. ¿Vale? Y ahí es donde entraría este sistema de protección, donde los trabajadores sociales estamos más fuertes o estamos más presentes a nivel corporativo. ¿Vale? Más conceptos. Este agente de intervención social. ¿Quiénes son los trabajadores sociales? No. Pueden ser trabajadores sociales, pero son cualquier profesión que genere una modificación sobre la realidad social o hagan intervención social. Un economista, un abogado, un médico, un maestro. Hay un montón de agentes de intervención social. Ojo, pueden hacer intervención social, pero a lo mejor no lo hacen de manera consciente. El trabajador social es un agente de intervención social. Además, se dedica profesionalmente a hacer intervención social con unos objetivos muy claros que son los de mejorar en términos de bienestar a sus clientes o a sus usuarios, a la población con la que trabajan. ¿Vale? Más conceptos. La política social. La política social es el conjunto de políticas, no sé muchas, educativas, de empleo, de todas las que hayan, que un gobierno, una nación, una administración pública pone a disposición de sus ciudadanos para generar mejoras sociales. Son las denominadas políticas sociales. Por ejemplo, todas las de asistencia social, todos esos sistemas estarían ahí. Se llaman políticas sociales. ¿Vale? ¿Las políticas sociales es algo nuevo? No, es muy viejo. Ya he dicho que son medidas sociales que ponen o articulan los estados o las administraciones o los gobiernos. Entonces, mientras que haya habido un estado o una administración o un gobierno que haya hecho algo prosocial o haya regulado algo social, estamos hablando en términos generales de políticas sociales. De aquí vamos a encontrar un montón de ejemplos muy antiguos. Y si nos tenemos que ir a la Edad Media, pues nos iremos a la Edad Media y los vamos a encontrar con las leyes de pobre. La regulación de la pobreza. Esas son leyes que eran de política social, pero cuando las veáis os vais a dar cuenta que no son prosociales. Eran para regular temas sociales, pero consistía en ver un pobre y o echarlo del pueblo, ¿vale? Echarlo fuera, porque un pobre… no se dice extranjero, se dice… hay como la gente que no es de tu pueblo. Forastero. Forastero. Forastero, que ya se usa poco otra palabra. Los forasteros. Un pobre es forastero, no es foráneo, es forastero. Y o, si no se va, lo encierra en la cárcel. Esas son políticas sociales. Son políticas que regulan temas sociales y problemas sociales como los de la pobreza o, en este caso, los de la mendicidad. ¿Vale? En la Edad Media el debate potente era la diferencia entre un verdadero pobre y un falso pobre. Verdadero pobre había que ayudarle. El falso pobre o lo mete en la cárcel o lo expulsa. ¿Vale? Estaban perseguidos. ¿Quién era un verdadero pobre? Pues el verdadero pobre era el que… Imaginar una persona que le faltan las piernas, no puede trabajar, no se puede mover y bendiga. Pues ese, como no tiene piernas, es verdadero pobre. Y otro que se ve que las tiene y que pudiera trabajar, pues a lo mejor ese es un falso pobre. ¿Vale? Por favor, estoy simplificando muchas ideas que tienen que ver con la Edad Media y que están muy corregidas. ¿Vale? Pero para que entendáis un poco el procedimiento. Es decir, podemos encontrar políticas sociales que no son prosociales, sino que son incluso contrarias a las de las propias personas. Ya las casas de trabajo en Reino Unido, que son medidas de políticas sociales que se estudian mucho, 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 mucho. No sé si alguno habéis leído o visto la película de Oliver Twist. ¿Vale? Oliver Twist, cuando los recogen y los meten en un sitio donde hay muchos más niños, antes de que se escape para robar con un carterista, más o menos de la historia la conocéis. Ese sitio donde le dan papilla y llega a pedir dos veces papilla y dice, ¡Uy, este va a ser un delincuente! Esa historia, ¿no? Ese sitio es una workhouse, ¿vale? O parte de una workhouse donde vivían menores y mayores, etcétera, etcétera. Eran casas de trabajo, eran sitios donde se encerraban a los pobres, da igual la condición de pobreza, ¿vale? Y se empleaban para quienes los querían poner a trabajar. Los empleaban gratis, como si fueran esclavos, para quienes estuvieran en presa, utilizaban esa mano de obra de manera gratuita, y hacían una donación a la workhouse para que la workhouse pudiera comprar comida, lo que fuera. Evidentemente, esta donación, pues, podéis imaginar el negociazo, ¿vale? Esos son medidas de política social, reguladas además por normativa. Problemas que no son por los sociales, ¿vale? Son castigadoras de lo social. ¿Vale? Entonces, vais a encontrarlo también. Bueno, y después tenemos el trabajo social. El trabajo social estamos nosotros, que somos los trabajadores sociales, pero es verdad que hay disciplinas que dicen que ellos también hacen trabajo social, porque trabajan con los sociales. Bueno, una simplificación, ¿vale? Pero es verdad que el trabajo social sería esa disciplina científica, esa profesión, ¿vale? Que estructura una serie de conocimientos, de procedimientos científicos, para aplicar mejoras en los sujetos, tanto a niveles individuales como del contexto, en pro de conseguirles un mejor un mayor bienestar social. Y todo ello, pues, utilizando conocimientos, ya hemos visto definiciones por ahí, ¿no? De índole psicológico, de índole social, y siempre amparado en la máxima de los derechos sociales y humanos, ¿no? Básicamente. Todos esos trabajos sociales, ¿vale? Esos trabajadores sociales, normalmente estamos dentro de las políticas sociales, somos agentes de intervención social, aplicamos asistencia social, sin querer o queriendo, estamos metiendo medidas de control social, luchamos contra la exclusión social e intentamos erradicar la pobreza. Es decir, estamos en todos esos conceptos que nosotros hemos explicado un poquito al principio, ¿vale? Bueno, seguimos avanzando. Dentro de lo que sería el concepto de trabajo social, nosotros, como disciplina, recordad que esta asignatura es de tipo histórico, ¿vale? Y estamos enfocándola, aunque a veces perderemos el norte en algunos temas, pero estamos enfocándola en nosotros, ¿vale? Es una disciplina que dependemos mucho, mucho del contexto social e histórico. Es decir, el trabajo social, os lo puedo asegurar, al inicio de… No me voy al franquismo, pero nos vamos a los primeros años de la democracia española. Jolines, desde entonces hasta ahora hemos cambiado un montón. Hay una evolución importantísima de la disciplina. Es decir, una cosa que nosotros vamos modificando históricamente. Si además nos vamos más atrás, o a los propios árboles de la institución, o nos vamos a principios del siglo pasado, donde ya podemos hablar con propiedad fuerte, a principios del siglo XX, de trabajo social, trabajo social, desde entonces hasta ahora hemos modificado, hemos evolucionado, hemos cambiado mucho y nos hemos diversificado y también especializado en muchísimas cositas, ¿vale? En términos profesionales, científicos, etcétera, etcétera. Si además le metemos el contexto social, también hay diferencias importantes. Es decir, por ejemplo, hay trabajo social… Hoy día hay trabajo social prácticamente en… Prácticamente en… Bueno, lo hay en todos los continentes. Nuestra profesión existe en todos los continentes y en casi todos los países del mundo, ¿vale? Hay sitios donde es difícil encontrarlo de manera autóctona, pero sí es verdad que las organizaciones internacionales, cuando entran en determinados sitios o escenarios, normalmente llevan trabajadores sociales. O sea, que la profesión de una manera u otra está presente, ¿vale? En casi todos los contextos mundiales. Hay en prácticamente todos los sitios, ya digo, en la red LinkedIn. Yo tengo la suerte de tener una red muy generosa, muy amplia y tengo suerte de contactar con profesionales de prácticamente todos los lados del planeta. Pero, ojo, es distinto, es muy distinto. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos aquí a trabajadores sociales de la esfera latinoamericana, la formación que tienen las universidades allí es bastante diferente de la formación a nivel europeo, ¿vale? En el nivel europeo nos centramos más en un tipo de trabajo social centrado en lo que antiguamente se conocía como el case work o trabajo social de caso, que es más de despacho, más de cara a cara, de manera más limitada a nivel individual, de pareja, como mucho con niños, pero ya grupal nos estamos saliendo un poco, ¿vale? Ese es el prototipo de trabajador social que domina mucho la técnica de la entrevista y hace mucha gestión de recursos, ¿vale? Es un modelo de trabajo social que se llama funcionalista también. Esto en algunos otros países no tiene sentido, porque, para empezar, ningún desarrollo de las políticas sociales al estilo europeo ni hay gestión de recursos porque no hay recursos, porque no hay políticas sociales y porque nunca asistió el estado de bienestar. ¿Eso significa que no hay trabajo social? No. Significa que allí hay otro tipo de trabajo social, trabajo social respuesta de otra manera a los problemas sociales que tiene esa sociedad. Y por eso las formaciones incluso son diferenciadas, ¿vale? Hay mucho trabajo social de grupo, mucho trabajo social comunitario, mucho trabajo social de generación, más que de gestión de recursos, de generación o creación de recursos, todos son trabajo social. Pero según donde nos ubiquemos, por eso se pone lo del contexto, necesitamos generar protocolos, respuestas y metodologías específicas, ¿vale? El trabajo social ha tenido, por tanto, una evolución hasta convertirnos en profesión y hasta convertirnos en disciplina científica. Pensá que al principio de los principios a nosotros nos le llamaban las, la traducción creo que es visitadoras amigables. Eso era nuestro origen, eran unas señoras de clase social alta, muy acomodadas, que se juntaban varias de ellas, a veces son estos de las películas americanas, y el día de Navidad, de Acción de Gracia, cuando fuera, se juntan y van a ver a sus pobres, que además los tienen, saben dónde viven, quiénes son, nombre y apellido, los conocen perfectamente y les llevan comida, o les llevan ropa, o les llevan regalos. De ese concepto a estas personas, estas mujeres, vamos a empezar a formarnos, vamos a empezar a crear escuelas, vamos a crear metodologías, vamos a empezar a recoger muchos recursos, intentar gestionarlos, a ver quién se lo podemos dar de la mejor manera. Ya esto, ya que estoy hablando yo aquí, es trabajo social. En el inicio estarán también las COS, os la escribo, por si la leéis por ahí, las COS son, os la escribo por aquí, COS, Charity, Organization Society, Sociedades para la Organización de la Caridad, ¿vale? Que estaba llena de mujeres, ¿vale? Dirigida por hombres, pero llena de mujeres, que se formaban profesionalmente para gestionar los recursos de la caridad y distribuirlos de manera eficaz y eficiente entre las personas de necesidad. No estamos hablando de iglesias, ¿vale? Son entidades privadas, como si fueran una ONG hoy día, ¿vale? Las COS están en el origen de nuestra profesión y la vamos a mencionar en esta asignatura en varias ocasiones. Es decir, desde esos orígenes hay una evolución hasta profesión, profesión y disciplina científica con una evolución de formación, metodologías, publicaciones, escuelas específicas, investigaciones, ciencias, todo eso se tendrá que ir generando hasta nuestros días, ¿verdad? Y todo lo que nos queda todavía por hacer. Proliferación muy, 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 muy vinculada a los estados de bienestar. Es decir, nosotros estamos… Es verdad que existimos independientemente de los estados de bienestar. De hecho, estos ejemplos que yo estoy poniendo son anteriores al concepto mismo de estado de bienestar, no tienen nada que ver con los estados de bienestar. Hemos existido mucho antes que los estados de bienestar, pero es verdad que a más se desarrollaron los estados de bienestar, más demanda de profesionales que intervengan en lo social va a haber y, por tanto, una expansión, un desarrollo nuestro, primero como profesión y luego como disciplina científica, ¿vale? Es decir, esto es como cuando hablamos de la medicina. Oye, si no existe el sistema sanitario o las políticas de salud, ¿existen los médicos? Pues claro, la medicina y los médicos es mucho más antiguo, igual que los trabajadores sociales, a los sistemas públicos de sanidad o privados y a los sistemas de protección sanitaria o en nuestro caso de servicios sociales o de políticas sociales. Somos mucho más antiguos. ¿Es verdad que cuando se desarrollan los sistemas sanitarios, las prestaciones sanitarias, se desarrolla más la medicina? Claro. Y la profesión médica, igual que ocurrirá con los estados de bienestar en trabajo social. Nosotros tenemos un estudio publicado con la editorial Carosi, Carosi Editore, que es italiana. Hicimos un estudio publicado en un libro de investigaciones europeas, dirigido por un alemán que se llama el doctor Freisenham. Pues ahí tenemos nosotros, los únicos españoles que participaban, fueron nuestro grupo de investigación y precisamente hicimos un estudio de la evolución de nuestra profesión en función de los estados de bienestar y desde el mantenimiento del estado de bienestar, cómo se veía perjudicada la propia evolución profesional nuestra. ¿Vale? Es decir, vamos para ello. Más estado de bienestar, más explosión ha habido del estado social. ¿Ahora qué está ocurriendo? Hombre, ahora hay un retroceso del estado de bienestar, hay una destrucción del estado de bienestar, pero nosotros como profesión ya nos hemos consolidado. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros estamos ubicándonos en sitios alternativos. Es decir, si las administraciones públicas no nos dan cabida, nosotros nos metemos en lo privado, con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. Es decir, tú puedes encontrar a un trabajador social en una residencia privada, y está ahí el trabajador social, o te lo puedes encontrar en una organización no gubernamental, generando proyectos sociales sin ánimo de lucro. O sea, tendríamos cabida en todo ese tipo de elementos, sistema, o incluso creando empresas. Hoy, por ejemplo, me llegaba, a ver si os la comparto a través de LinkedIn, de una antigua alumna, que había creado una empresa de atención a la familia, sobre todo a mujer, en situaciones que tienen que ver con el periodo perinatal, es decir, previo al parto y posterior al parto, y todo lo que conlleva, sobre todo si es madre soltera o si están en dificultades económicas, etcétera, habría creado un tipo de entidad que da prestaciones o servicios a este público en concreto. Esto es una empresa con prestaciones, servicios, tarifas, etcétera, creadas por trabajadoras sociales, en este caso, para atender necesidades sociales y de gente que está dispuesta y quiere pagar por esos servicios porque los necesita o porque los entiende valiosos. ¿Vale? Entraríamos en otras esferas. También en el trabajo social tenemos que hablar de que en nuestro contexto, ojo, esto no está generalizado a niveles internacionales, sino que es una cosa específica de nuestro contexto, tiene una debilidad, una debilidad como disciplina y de la profesión. ¿Cuál es esa debilidad? Pues básicamente en España es la colonización o intromisión de profesiones que no son trabajo social. Esto es muy importante. Es decir, ¿qué profesiones nos hacen competencias y colonizan nuestra profesión y por tanto nos perjudican? Por ejemplo, sociología, antropología, ya lo veremos, son esferas del saber que nos colonizan en la parte de la universidad, incluso los derechos. En nuestra facultad de la UNED de Sevilla, si os dais cuenta, el trabajo social pertenece a la facultad de derecho. Ya os enseñaré que nosotros, cuando nos creamos como universidad y entramos en las universidades, como no había existido en España estudios previos universitarios de trabajo social, lo que se hizo en cada universidad es encargar a las facultades que se tratara que pusieran en marcha los estudios de trabajo social. ¿Qué hicieron? Pues ponerse ellos mismos. Es decir, en la UNED se encargó como, oh, esta gente arregla en papeles, porque lo haga los de derecho. ¿Y los de derecho qué hicieron? Pues poned todas las asignaturas que pusieron de derecho. Por eso vosotros sois los estudiantes españoles de trabajo social que más asignaturas tenéis de derecho. ¿Eso existe en otros países? No. 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 Porque debería de tener un montón de más asignaturas de trabajo social. Muchísimas más. En otras escuelas o facultades, pues si se le encargó a los médicos, se le encargó a los sociólogos, o se le encargó a los antropólogos, o se le encargó a los psicólogos, ellos colonizaron, ocuparon esferas que son propias del trabajo social. Yo qué sé, por poneros un ejemplo. El trabajo social en la Universidad Pablo Lavide, la asignatura de sociología de antropología la dan sociólogos y antropólogos. Si estuviéramos en Estados Unidos, la daría un trabajador social con formación en la antropología y se llamaría antropología desde el trabajo social o principio antropológico aplicado al trabajo social y lo daría un trabajador social. Y estaría todo el tiempo aplicándolo a trabajo social puro y duro. El trabajo social puro y duro. Es decir, habría una corrección. Entonces, esa debilidad hace que hayamos tenido una historia donde los puestos de dirección del trabajo social han estado ocupados por otras profesiones que no son trabajadores sociales, ¿vale? No digo que lo hagan bien ni mal, sino que no nos han dejado, son tapones. Por ejemplo, cuando nosotros nos crean en la universidad, en orígenes, no nos crean como licenciatura. En otros países del mundo sí somos licenciaturas de cinco años. Nos crearon como diplomatura. ¿Por qué? Pues porque se entendía que eran una profesión, parecía una formación profesional. Estamos hablando de finales del franquismo, ¿vale? Que hacían cosas para ayudar a la gente. Eso no pueden saber mucho. Pues el resto del mundo éramos social workers, ¿vale? Investigadores de primer orden con un montón de escuelas de investigación y licenciaturas y doctorados de primer orden, ¿vale? Aquí se hizo así. ¿Qué pasó? Como no teníamos grado de licenciado, los cargos, yo qué sé, si os vais, por ejemplo, a quienes son directores de centros de servicios sociales, pues hasta que hemos llegado a los trabajadores sociales. ¿Por qué? Pues porque como tenían diplomatura no podían acceder a oposiciones de esos cargos o de esos puestos sin hacerse una carrera de licenciatura. Mi ejemplo. Yo soy diplomado en trabajo social. Yo no soy grado en trabajo social. Y yo quería estudiar e investigar y ser doctor. A mí lo primero que me dice la universidad es que una diplomatura no puede acceder en la vida a unos estudios de doctorado. Porque esos son para profesiones, no para investigadores. Pero eso solamente… En Portugal no ocurre esto, ¿eh? Portugal es licenciatura o era licenciatura y directamente entraba a la tesis doctoral. No echaba en la pata en investigación a los españoles. Por este tapón que hay en España. ¿Qué hacíamos los trabajadores sociales que queríamos tirar una carrera de investigadores? Pues hay que evidentemente estudia otra carrera. Yo también soy antropólogo. Entonces ya sí licenciado. Y a mí me dejan entrar en los ciclos de doctorado no por ser trabajador social. A mí me dejan porque yo tengo una licenciatura de antropología. Luego, ¿verdad? Que mi tesis pues yo la hago en un departamento de trabajo social, la hago sobre trabajo social y publico sobre trabajo social y acabo siendo… Ahora mismo pues yo dirijo tesis doctorales de trabajo social. Yo ahora mismo dirijo siete tesis doctorales de trabajo social. O sea, han cambiado muchísimo las cosas. ¿Ese no puede llegar a tener facultades de trabajo social? Sí, 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 sí. Tenemos ya… Tenemos facultades… Bueno, por ejemplo, facultades de trabajo social normalmente están integradas. Pero se llamarían… Hoy día se llamarían facultades. En la UNED no está planteado eso ni de lejos. Sino que en una facultad hay diferentes titulaciones. ¿Vale? Y entre las que hay, por ejemplo, en esta está derecho, en esta vía criminología, en esta trabajo social… Un montón de titulaciones. No es tan importante el nombre, ¿vale? Como el hecho de la autonomía en otro sentido. Por ejemplo, esto que yo estoy contando de diplomatura, licenciatura, ha sido un tapón que ni siquiera… Que nuestros jefes tenían que ser psicólogos o tenían que ser de otra licencia… Cualquier de otra licenciatura que hubiese opositado. Entonces, claro, te deja un poco… Desangelado. Ojo, que no me estoy mintiendo con los psicólogos, que de los que aprendemos mucho y trabajamos con ellos maravillas. Pero quiero decir que teníamos un tapón. Vosotros ya no. Vosotros sois grado. Vosotros no tenéis tapón. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, con toda esa brecha que se fue abriendo durante esos años, ya podemos tirar para adelante con los estudios. Pero eso ha generado una debilidad en la profesión. ¿Vale? Todavía hay trabajadores sociales antiguos, y digo antiguos, que se creen que el trabajo social solo es una profesión y no se dedican a investigar. Ya digo muchas veces… Mi ejemplo es… Yo dirijo un grupo de investigación oficial de trabajo social en una universidad pública de la Junta de Andalucía, amparada por la Junta de Andalucía. Las tesis e investigaciones son puro trabajo social investigado por trabajadores sociales y otras disciplinas que se vienen a trabajo social para investigar. ¿Vale? Y generan productos y protocolos de conocimiento, teoría, todo lo que nosotros necesitamos. ¿Vale? Esto ha costado trabajillo. Ha costado trabajillo. Pero bueno, abrimos, hacemos punta de flecha, ¿no? Que se le decía o lanza, y la idea es que se pueda tirar lo más posible en esa línea y romper esa debilidad de la profesión. Todavía hay quienes en España nos ven como los trabajadores sociales, como los que ayudamos a los pobres, que somos los buena gente, somos como voluntarios. No, no, no. Somos profesión, somos campo de investigación y, además, nos gusta cobrar por nuestro trabajo. Y si somos voluntarios es, después de haber cobrado nuestro sueldo, las horas libres las podemos dedicar a lo que nos dé la gana. Podemos hacer un voluntariado, pero nuestra profesión es nuestra profesión. ¿Vale? Más cositas. Bueno. En este planteamiento que estamos haciendo evolutivo, hemos dado algunas pinceladas que las veremos con bastante minuciosidad en los temas posteriores del trabajo social, para que entendáis esto que estamos explicando con muchos ejemplos, también vamos a ver una evolución en los discursos de lucha contra la pobreza. Y, básicamente, en eso nos vamos a dedicar a este tema uno, porque nos va a situar ideológicamente en un montón de aspectos que son súper relevantes para entender por qué y cómo en diferentes épocas o momentos se han atendido los fenómenos que tienen que ver con la pobreza. ¿Vale? O, incluso, debate sobre la pobreza, que ya lo veremos también. Creo que está en este tema. A ver, me estoy adelantando. Sí, por ahí está el muchacho. Discurso que son contrarios a la pobreza. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, la pobreza no se debe de atender. Ojo, y la vamos a aprender con argumentos científicos dados en ese momento, ¿vale? Y que todavía están vigentes. ¿Vale? Y pondremos ejemplos muy claros para que lo entendamos. ¿Vale? Pero más o menos para que veáis los discursos de lucha contra la pobreza. Es decir, a favor de acabar con la pobreza y de atenderla o de intentar disminuirla. Son, os pongo aquí, nacimiento del trabajo social está vinculado, precisamente, a esa lucha contra la pobreza. Es decir, en aquellos espacios donde la sociedad y los pensadores han querido acabar con ese problema, ahí hemos encontrado nosotros nuestro nicho de acción profesional y más posteriormente científica. Hay épocas muy concretas, con personajes muy relevantes. Tenemos que situarnos ya en el siglo XVI o XVII. ¿Vale? Si os dais cuenta estamos en los siglos de oro español. Son muy importantes. Muy, muy, muy importantes esos siglos. A partir de ahí, siglo XVI, XVIII y ya posteriormente hasta nuestros días. Pero tenemos ahí discursos muy, muy famosos, como son las aportaciones de Vives, de Juan Luis Vives, de Soto, de Medina, de Gijinta. Todo esto lo vaya a tener en el material. O de Pérez de Herrera. ¿Vale? Todo esto son mentes muy avanzadas a su tiempo, con ideas muy, con mentes muy preclaras. Es decir, avanzando, atisbando mucho en el futuro, de las cuales, si nosotros los leemos hoy, vamos a ver que son tremendamente operativos para el trabajo social contemporáneo. Es decir, aquello que estaban diciendo estas personas en el siglo XVI o XVII, ¿vale? Son elementos que están totalmente vigentes en nuestro campo profesional. ¿Vale? Por tanto, son figuras de relevancia. Las podéis leer perfectamente en el tema 1. Darles una lectura a nosotros. Yo me voy a parar en alguno de esos personajes ahora. En el siglo XVIII también vamos a encontrar personajes del carisma y de Campomane, Florida Blanca. Algunos de ellos son gobernantes govellianos, ¿vale? Que generaron iniciativas o abrieron importantes debates, como yo os pongo aquí, que tienen que ver con lo público. Algunos también en confrontación con la iglesia, el espacio de la acción y la intervención social, la cuestión social implicada en el Estado. Todos esos elementos los vamos a trabajar aquí, ¿vale? Y vamos a ir viendo cómo en el siglo, sobre todo XVIII, un siglo de revolución de pensamiento, prácticamente casi todas las formas de pensar o ver el mundo, todas ya se explicaron en el siglo XVIII. Todos los movimientos ideológicos que hay ahora, tal más rimbombante, de alguna manera encontramos referente en pensadores y escritos del siglo XVIII. Es un siglo impresionante, ¿vale? De locura, de creación en todos los órdenes. Esos elementos también veremos algunos, sobre todo los más importantes, que deberíamos de tener en cuenta. Ahí veremos también, sobre todo tirando ya para el siglo XIX, discursos en contra de la pobreza. Si va a haber gente que nos diga que al pobre hay que dejar que se muera y además nos lo va a explicar por qué y lo importantísimo que es para el beneficio social, ¿vale? Hoy día, perdonadme mi avanzo, hoy voy dando saltos. Ya sabéis que la progresa es un problema estructural. Tenemos ahí los objetivos del milenio, me parecen muy bien. Esos objetivos son muy dignos. Los anteriores objetivos de 2020 de Naciones Unidas han sido un fracaso. Esta es la edición 2, lo llaman objetivos del milenio, pero ya hay una edición 1 que fracasó. No sé por dónde va ni cómo va, parece ser que no va como debería de ir, pero el primero de los objetivos acaba con la pobreza. El primero, el objetivo uno. Y evidentemente es acabar con la pobreza. Pero vamos a encontrar un montón de discursos que precisamente defienden la no desaparición de la pobreza, es más, mantener los elementos de pobreza. Y hoy día el hecho de que existe pobreza es un beneficio estructural y económico potentísimo, igual que la existencia del desempleo. Alguien puede decir, ¿y a quién beneficia que haya desempleo? Pues venga, a ver esa cabecita pensante, pensarlo bien. ¿A quién beneficia que haya mucho paro? ¿A quién beneficia los parados? No, si estáis pensando como en la parte de los parados, ahí no lo vais a encontrar. Sino en aquellos que se nutren del beneficio que genera un montón de gente en situación de necesidad, que serían capaces de trabajar por un suerdo miserable, aunque siguieran pobres trabajando. Pensadlo. Porque eso es lo que hace que nuestros propios sistemas de compra y de consumo en masa haga que a nosotros nos encante, por ejemplo, comprar en Amazon o en AliExpress. Eso que tú estás comprando donde está fabricado, porque eso no está fabricado en Córdoba o en Huerva. Eso está fabricado en China. ¿Qué condiciones sociolaborales tienen esos países? Que son de pobreza absoluta o de miseria. En algunos sitios son dictaduras. No hay derechos laborales. Trabajan niños. Oye, se consiguen unos precios súper guapos de barato. ¿Quién se queda con ese beneficio de que existan países pobres, miserables y, sobre todo, que no haya derechos ni garantías sociales, ni constitución ni democracia? Pues, evidentemente, hay un sistema económico que se lo está pasando pipa y que está viviendo muy bien de todo esto. ¿Vale? Perdonad que os hable con esta franqueza, pero yo creo que no estamos en el instituto, sino que estamos en la universidad. Entonces, tenemos que ser muy claros y muy conscientes de lo que hay. Es decir, si la pobreza no se ha erradicado ya, habiendo posibilidad de erradicarla es porque tiene que ser muy beneficioso. Si el hambre en el mundo no se ha terminado con él, habiendo superávit calórico a nivel planetario y tenemos que destruir alimentos en más de la mitad del planeta para mantener los precios, si hay comida para todo. Sobrar y no me acaba con el hambre por algo. No sé si me estoy explicando. Es decir, todo esto responde a una serie de lógicas que están ahí. ¿Vale? Y son muy, muy, muy importantes. Muy, muy importantes. Y a lo mejor no las estamos viendo o estamos en una parte que nos impide ver a otra parte. ¿Vale? También es importante, con eso vamos a ir terminando, veremos en el siglo XIX, siglo XX, otro tipo de pensadores, movimientos, ¿no? Que se llamarán los higienistas, reformistas, los médicos, estos son muy importantes, los tratadistas, filósofos, el movimiento de los higienistas. ¿Quiénes eran los higienistas? Los higienistas eran médicos. Médicos, por eso también ponen médicos ahí. Los higienistas, y con eso lo vamos a dejar aquí, eran, partían de la siguiente idea. ¿Vale? Oye, mira, yo soy médico y yo me di cuenta, yo soy médico, yo no tiendo a los pobres ni nada de eso. Yo, medicina, lo mío, mi campo es la medicina. Pero es que yo me di cuenta de que todas las enfermedades, las infecciones y todo surgen en zonas pobres, donde viven un montón de pobres, en situaciones miserables. Higiénico-sanitariamente hablando, como un médico. Están muy mal ahí. Infecciones, enfermedades, un foco de infección. Llega el médico y dice, oye, no puedo hacer mi trabajo como médico, que es acabar con la enfermedad, puesto que estos focos alimentan la enfermedad. Solución de los médicos, tengo que acabar con la pobreza. Cuando yo acabe con la pobreza y mejore la alimentación y los aspectos higiénicos-sanitarios, yo como médico triunfo porque a niveles sociales acabo con la enfermedad. Solo es higienista. Entonces, todos los movimientos nutricionistas de que la gente coma y coma bien, empiezan con estos movimientos de higienistas. Por ejemplo, no sé si conocéis la Fundación Gota de Leche, que surge en Francia, bien a España, aquí, bueno, aquí la Gota de Leche, donde murió la Infante, ¿no? Pero eso estaba hecho por médicos. Que era para garantizar la nutrición de los pequeños, para que no cogieran determinados tipos de enfermedades que luego no podían acabar socialmente con ellas. Estos mismos médicos llegan a un momento en que, para acabar con la pobreza, requieran enfermeras, pero enfermeras especializadas en temas de pobre, asistentes sociales. Por eso, las primeras escuelas de trabajo social en España estuvieron dirigidas por médicos. Y había una especialidad de asistencia social médica o sanitaria. Fijaros la conexión que tenemos con la medicina y con estos aspectos. Es decir, si no acabo con la pobreza, tampoco soy capaz de acabar con la enfermedad. Justamente lo que tenemos ahora. Sí, hombre, ahora ha llevado muchos niveles. Yo creo, un informe que a mí me pone los bellos de punta, estaba de la OMS, ¿eh? Me voy a la OMS. Relacionaba, pues esto es un aspecto de salud mental, ¿no? Ahora que la salud mental se está retomando el debate, menos mal que ya hacía falta, se relacionaba la condición de paro, inestabilidad laboral e incertidumbre de los jóvenes españoles. Esto lo dice la OMS, no un trabajador social. La OMS lo relacionaba con el aumento de suicidio de los jóvenes españoles. Es decir, una condición social de precarización, de incertidumbre personal y social y laboral y económica acababa acarreando un problema sanitario, en este caso de salud mental, que es el suicidio. Se va a entender. Es decir, hay unas conexiones muy, muy potentes, es muy importante. Ya os pondré más ejemplos, iremos viendo cositas porque evidentemente en todo eso estamos nosotros también metidos y aportamos bastante. Bueno, lo tengo que dejar aquí, ¿vale? ¿Tenemos que ir cortando? ¿Tú tienes una pregunta? No, no. Vale. Lo tenemos que ir dejando aquí. Voy a cortar la proyección. Nadie ha comentado nada de… me he levantado mano ni nada, no lo sé, porque a mí no me ha saltado. En cualquier caso, bueno, pues dejamos aquí la grabación, cortamos y nos vemos la próxima semana. Que paséis muy buenas semanas.